¿Qué tal? Buenas tardes. 12 niñas fueron encontradas en la casa de un hombre en Pensilvania. La mayor tiene 18 años y es la madre de la menor que tiene tan solo unos meses de nacida. Felicidad de Información Preliminar señala que la mayor fue regalada al hombre por sus padres. Las autoridades investigan el extraño caso y se preparan para acusarlo por abuso de menores. Bajo la fachada blanqueazul de esta casa en Fisterville del condado Box en Pensilvania, habitaban 12 niñas menores de edad junto a un hombre de 51 años. ¿Cómo llegaron aquí niñas en edades desde los 6 meses hasta los 18 años? Es una de tantas preguntas que la policía está buscando resolver ahora que se ha descubierto esta extraña situación. Lo que hasta ahora se sabe es que en el 2012 una de las niñas que en ese momento tenía 14 años fue regalada a este hombre, Lee Kaplan. Se alega que abusó de ella desde ese entonces engendrando a dos criaturas, hoy de 3 años y 6 meses de edad. Según datos de la policía, los padres de la joven del vecino condado de Lancaster la habrían dado a Kaplan para saldar algún problema financiero. El hallazgo de esta situación de presunto abuso, al menos de una de las menores, se dio gracias al reporte de una vecina a quien le parece extraño ver a una mujer tan joven casada y de la mano de un hombre de mayor edad. Se veían tristes y atemorizadas, es lo que me hizo llamar, dijo la mujer a quien también le preocupaba la actitud de las niñas pequeñas. Y ella no es la única en el área que había notado algo raro. Algunas veces intentamos saludar a las niñas y él venía hacia la puerta y ellas corrían hacia adentro de la casa. Hasta el momento no se ha encontrado registro sobre la identidad y origen de las otras nueve niñas, quienes además no asistían a la escuela. Estamos cateando el lugar para recolectar evidencia de la escena del crimen. Estábamos esperando la luz del día para poder tomar mejores fotografías. Kaplan está en poder de las autoridades acusado de agresión sexual agravada contra una menor y contacto ilegal con menores. Se le fijó fianza de un millón de dólares. Las autoridades de Pensilvania también detuvieron a los padres de la joven de 18 años que supuestamente la regalaron. Su fianza se fijó en un millón de dólares. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!